Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en What You Rather, el jueguito de ¿Qué prefieres? Nos dan dos opciones absurdas entre las cuales tenemos que elegir y después nos dicen qué es lo que ha elegido el resto del mundo. Así que si os parece bien, vamos a lanzarnos de lleno, cabeza primero, en la piscina de las opciones. La primera nos dice ¿Qué prefieres? ¿Ser el dueño del único zoo para acariciar unicornios del mundo o tener siempre el coche de tus sueños? Y para mí esto es muy sencillo, o sea, vamos a desarrollar nuestra mente de negocios un segundo. Si tienes siempre el coche de tus sueños, o sea, tienes un coche cada vez de tus sueños, da igual, pues de repente es un Lamborghini no sé qué, pues tienes ese coche. Si de repente es el Ferrari, te quitan el otro y te dan el Ferrari. Sin embargo, si tienes el único zoológico de unicornios del mundo, maldita sea, o sea, eres... Tienes unicornios y encima vas a ganar un pastizal porque todo el mundo va a querer ver y venir a tocar a los unicornios. Y por lo tanto, con ese pastizal te puedes comprar el coche de tus sueños cada vez. ¡Ho! Esto es un win-win que acabo de pensar que vamos. ¿Por qué ha elegido más gente lo del coche? ¿Sois retrasados? Da igual, esto es un juego de opiniones, o sea, no hay quien gana o quien pierde. Vamos a la siguiente, pero me cago en todo ya, ¿eh? Esta es un poco aburrida, pero que te hace pensar también. Nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Leer solo novelas de amor, o sea, de romances, o leer solo libros de texto? O sea, como de escuela. A ver, lo siento mucho. Yo prefiero leer solo libros de escuela, o sea, libros de texto. Por lo menos estás aprendiendo algo. Imagínate toda tu vida leer solo novelas romanticonas, así empalagosas, de... Que no, no. Prefiero los libros de texto. Prefiero decir, te estás enriqueciendo de sabiduría, ¿sabes? Al terminar, cada día vas a ser un hombre más sabio, o una mujer más sabia. Sin embargo, con las novelas de romance, sí, hay gente que le gustan, pero... Que pereza todos los días de tu vida, lo único que puedes leer es eso. Textos, textos. ¿Por qué está tan igualado? Estoy muy asustado hoy con lo que está ocurriendo, ¿eh? Vamos a ver qué nos trae después. Vamos a redimirnos de estas cosas. Y ahora nos han puesto una complicada. Nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Saber cuándo vas a morir o saber cómo vas a morir? Esto es muy difícil, nunca lo había pensado. Siempre hay la típica pregunta esta pesada que hace mucha gente cuando hace sus preguntas y respuestas de... Si hubiera un libro con tu muerte, ¿lo leerías? Pues no, no lo leería. Pero si tengo que elegir entre saber cuándo me voy a morir o cómo me voy a morir... Creo que... No lo sé. No lo sé, tío. Esto es muy complicado. Es que imaginaos. Si elegimos lo de saber cómo vamos a morir... Y nos dicen, vas a morir en un accidente de coche. Cada día de tu vida, en el cual te montas en el coche, irías pensando que es el día en que vas a morir. Sin embargo, si sabes cuándo vas a morir... Ese día es el día en el que estarías reventado de los nervios. Pero por lo menos sabes cuándo va a ocurrir. O sea, puedes hacer todo lo que quieras hacer antes de que llegue ese día. Creo que voy a elegir el día. Vamos, a ver. Más gente ha elegido saber cómo. Es que no sé. Yo le veo la desventaja a lo de no saber cuándo ocurre si es algo muy común. A ver, al final si me dicen que me voy a morir de viejito, pues... Está bien. O sea, quiero decir, no me han... Es como que no me han hecho ningún spoiler. Pero si sale cualquier otra cosa, estarías obsesionado para toda tu vida. Y la siguiente de decir que me gusta mucho. Dice... ¿Qué preferirías? Vestirte como lo hacía la gente hace 100 años o vestirte como alguien del futuro. Prefiero mucho más vestirme como hace 100 años. Me encanta cómo se vestía la gente a principios de como 1900 o así. Era todo el mundo como súper elegante. Iban con sus chalecos, sus tirantes, su corbata, siempre en camisa. No sé, me da la impresión como de que todo el mundo era muy elegante cuando ves fotos antiguas y así. Sin embargo, lo del futuro no me llama mucho la atención. Siempre suelen ser... Cuando la gente hace películas o cosas así, siempre suelen ser como ropa muy rara. Así que yo voy a elegir lo de hace 100 años. Más gente ha elegido lo del futuro. Me la pica. Me encanta de verdad el estilo de hace 100 años. O sea, lo... Bueno, los coches no, porque los coches se inventaron un poco después. Estaban empezando... No tenía todo el mundo, obviamente, pero sí que empezaban a haber coches. Pero todo, las casas, los primeros coches... Me parece como que todo tenía un encanto de la leche. Las ciudades. Que todo era como más pequeño, más... No sé, más de andar por ahí y hablar. Había... La gente iba al teatro. Había vendedores por la calle todo el rato. Músicos. Era muy guay, la verdad. Ha salido como una pena... Muy nostálgica de una época que no he vivido, pero que me gustaría visitar. La siguiente, por supuesto, tenía que ser algo así. Nos dice... ¿Durante un mes qué preferirías? ¿Ser forzado a andar por todas partes sin pantalones? ¿O desde que haga todo el pelo del cuerpo? Creo que prefiero lo del pelo. O sea, prefiero llevar... O sea, mismamente el gorro que llevo. Prefiero llevar gorro un mes. Y yo qué sé, y ponerme unas gafas para las cejas. ¿Qué andar sin pantalones por todas partes? Con la... Con la luz suconda al viento. Lo de no tener pelo tampoco me parece tan terrible para un mes. Así que voy a elegir eso y a ver... Lo he elegido más gente. Hay gente a la que no le importa llevar la flapa por ahí. Ondeando, ¿sabes? El día de la bandera. ¡Levanten el bastil! El viento sopla y la bandera ondeará. Y para la última nos arreglan todas las penas después de lo que nos han hecho elegir. Porque va de vacaciones, de disfrutar, de dejar atrás los problemas mundanos del día a día. Nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Ir de vacaciones al Pacífico o ir de vacaciones al Caribe? O sea, son... A los dos lados. Son dos sitios distintos. En mi caso, yo ya he estado en el Pacífico y en el Caribe. O sea, mismamente California es el Pacífico. Pero vamos a imaginarnos por un momento que no es California. Que quizás no es el sitio más así como de playa. Vamos a imaginarnos un sitio como Hawái. O como... Taití o algo así. Y después tenemos el Caribe. Que, bueno, yo ya he estado en el Caribe, como os decía. Me gusta, me gusta. Pero no hay olas. No hay muchas olas. Hay algunos sitios en los que sí que se puede surfear. Así que yo voy a elegir ir a Hawái. Hawái es un sitio que me encanta. Me parece súper bonito. Hay unas olas para surfear. Buenísimas. Así que voy a elegir eso. Pero ya os digo, dejad flotar vuestra imaginación. Cerrad los ojos un segundo y visualizaos. Sentados en vuestra maquita. Pidiendo algún cóctel con una sombrillita o algo así. O una Coca-Cola. Yo prefiero la Coca-Cola que un cóctel. Con una sombrillita, al fin y al cabo. Muy afrutado. Bajo la sombra de una palmera. Bueno, he dicho una maca. No, una tumbona de esas entre dos palmeras. Me gusta más. Te ha tocado la lotería. Tomar por culo el trabajo. Se acabó. La vida dura. Esto es lo que te espera el resto de tu vida. Fantástico. Diversión. Vámonos al agua a surfear. Hay delfines. La gente hace una conga en tu honor. Y te vas toda la vida a tomar por culo ahí entre las palmeras. Y no hay ningún problema nunca más ni estrés. Es que así sí, joder. Así sí. Nada de muertes ni mierda. ¡Al Pacífico! ¡Eh! Más gente ha elegido el Caribe. Bueno. Esto es una cosa de gustos. Yo, quedaos con la imagen que os he hecho visualizar. Eso es todo lo que necesitamos. En cualquier caso, hasta aquí llegamos con el que prefieres de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y divertido muchísimo. Si es así, apoyadnos con un me gusta enorme. Que como siempre os podéis suscribir pinchando en mi caneto si aún no lo habéis hecho. De esa manera, os enteráis de cuando subo vídeos. Que podéis ver un vídeo que quizá no hayáis visto pinchando aquí. Que os mantengáis alejados de los creepers. Que no rompan el culo. Y nos vemos en el próximo vídeo. A esparcerse más peches. A poder ser. A esparcerse en alguna zona de playa. Con nuestra amaquita y la conga. A nuestra salud.